Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La ACICA de Jalisco anunció que la primera etapa de su campaña de vacunación contra la influenza aviar concluyó con más de 20.000 inoculaciones para unidades de traspatio. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que a inicios de febrero el precio del kilo de huevo registró un encarecimiento de más del 45% respecto al inicio del mismo periodo de 2022. Al venderse en más de 50 pesos. Diputados federales llamaron al titular de la Secretaría de Agricultura a comparecer ante la ineficacia del APECID asegurando que representa un riesgo sanitario. El Consejo Nacional del Pollo en Estados Unidos estimó que durante el Super Bowl el consumo de alitas de pollo crecerá 2% versus 2022 al cerrar en 1.450 millones de piezas. Organismos internacionales establecieron una alianza enfocada en diseñar estrategias para la vigilancia y regulación en la implementación de antibióticos en la salud animal, humana y ambiental. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.